Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha. El día de hoy, muchachos, nos encontramos en el mero barrio de la Romero Rubio, porque vamos a comer las cosas deliciosas del mercado de la Romero Rubio. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Vénganse, ¡acompáñenme! ¡Vámonos! Oigan, un pasillo dedicado a pura barbacoa de borrego. Está bastante grande este mercado aquí en la Romero Rubio y claramente aquí los famosos y los que más la gente recomienda son los tacos de guisado, que ahorita vamos a ir a comer ahí. Estas pequeñas ollitas, ¿de qué son, mi hermano? Son aguas. Aguas frescas, ¿de qué tienes? Horchata, limón, mandarina, guayaba, naranja, tamarindo, cerveza de raíz. ¿Y cada huella de barro tiene un agua fresca? Un diferente sabor. ¡Oye, qué chido! Oye, ¿y cuál es la que más se te vende? Pues la verdad, el limón y la horchata. ¿Limón y horchata? Sí. A ver, écheme una de limón, por favor. Claro. Oigan, vean el tamaño de olla de cántaro de barro. Está cañón, eh. Vean nomás. Vamos a ver qué tal saben. Oye, ¿y hace cuántos años se están vendiendo aguas aquí? Tenemos 50 años. ¿50 años? Sí. ¿Siempre con el mismo concepto? Siempre, desde mi abuela. Mi abuela, mi mamá y yo soy la tercera generación. Oye, ¿de dónde traen las ollas? De Oaxaca, de Xachila. Mi abuela empezó desde ahí. 50 años. Imagínense eso. Un lugar de aguas frescas de 50 años. ¿Qué cosas tan bellas tenemos en Medellín? Un poco no. Está bien buena. Mant zwe questo video. Están vendiendo aqui señora. Pues queda la quinta generación. Pues tenle a quinta generación. Fué. Lo colectivo. Están vendiendo aquí señora. Están vendiendo aquí señora. la quinta generación ya, de donde son ustedes? de milpalta de milpalta y desde allá vienen? si compadre que padre! si ya es la quinta generación siempre veniendo barbacoa? gracias a dios nosotros ya llegamos tarde en este sábado pero vean la cantidad de espacio que hay para que la gente esté comiendo barbacoa con el compadre nico es gigante, de verdad que es gigante y dicen que el domingo aquí está a reventar 50 años tiene esta barbacoa en el mercado, la quinta generación prácticamente estamos comiendo historia del mercado de romero rubio originarios de milpalta 25 pesos el taco cuesta y solamente está abierto de viernes a domingo y bueno ahora sí vamos a llegar al lugar que todo mundo recomienda el lugar que tiene mucha tradición uno de los primeros lugares que se puso en este mercado y que la verdad es el que más recomiendan para venir a comer se llama taquería J.I.E. su especialidad es cochecita pero todo mundo lo reconoce porque son los de guisado de aquí del mercado vean nada más que chulada y ahí está la taquería pero vean todo el espacio que hay para que la gente coma tacos de guisado está gigante ¿o poco no? vamos a empezar con uno de cochinita pibil que si bien es cierto con este no iniciaron con esos tacos empezaron con puros tacos de guisado ahora la cochinita pibil pues es digamos una especialidad y les voy a ser bien sincero para que no se enoje la gente de Yucatán realmente digamos no es cochinita pibil así al 100% más bien mucha gente diría que es carne de puerco en adobo si lo quieren llamar así pero vamos a probarlo a ver que tal les voy a decir una cosa algo que me pasa mucho muy seguido con la cochinita pibil que no sea de Yucatán que normalmente ponen dos tortillas la verdad es que se vuelve un poco muy masudo este taco pruébenlo así tiene buen sabor no es el sabor original de Yucatán les voy a ser bien sincero pero están ricos la verdad están ricos tiene buen sabor el adobito está bastante bueno pero yo les recomiendo muchísimo que lo prueben así una sola tortilla y me lo van a agradecer van a ver aquí tenemos lomo y arrachera de las especialidades de la casa también un lomo con mucha cebolla que están guisando ahí enfrente de nosotros en la plancha vamos a ver que tal está vean nada más este taco una tortilla está recién hecha aquí enfrente de nosotros tienen la máquina este es de lomo el que les digo el que está con mucha cebolla salsita vean nada más lomo jugoso muy suave ponganle la salsa las salsas están bastante buenas este va ganando la verdad tengo que decirlo este va ganando oigan por estos tacos fue lo que se hizo famoso J.I.E. o la taquería de Romero Rubio hay 6 tipos de guisados que ya son fijos que son así los guisados oficiales de la casa nosotros pedimos carne con mole que es chistoso porque no es pollo tenemos también bistec en chile costeño y tenemos el clásico chicharrón guisado oigan de aquí de esta taquería yo lo que les voy a recomendar es la verdad la verdad la verdad es que vayan por los de guisados para mí los de guisados fueron los que tuvieron más sabor y que también se han hecho muy famosos justo por esos tacos después de ahí el de lomo se me hace algo bastante bueno rico tiene buen sabor está suavecito muy bien la rachera y el hambre la verdad bastante decente es como no y el que sí me quedo de ver no por el lugar sino realmente en la ciudad de México son pocos los lugares que realmente hacen una cochinita pibil respetable después de probar una muy buena cochinita allá en Mérida la cosa es que no vuelves a encontrar una cochinita parecida a la que hay en nuestra hermosa península de Yucatán no estoy diciendo que sea mala simplemente estoy diciendo que pues comparado con la de allá pues dices uy híjole pero si andan en la Romero Rubio en el mercado la verdad unos tacos de guisado aquí están bien chidos y por eso hay muchísima gente que está comiendo aquí en Taquería J.I.E. ¿Hace cuántos años empezó la taquería? Hace 42 años ya en 1979 iniciaron mis papás somos una segunda generación y ya viene una tercera el menú es lomo adobado la cochinita pibil que la especialidad son los tacos dorados de cochinita los panuchos chicharrón en salsa verde mole salchicha rellena alambre queso carnes choriquesos sincronizadas abrimos solamente sábado y domingo de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde ¿cuánto vale el taco? el taco el normal sería el más sencillo vale 30 pesos con queso 35 pesos vendemos por kilo también la gente que tiene de repente eventos en fin de semana la gente no quiere hacer de comer y todo viene por su medio kilo un kilo o los que sea vale 320 pesos el kilo ya nos agarró la lluvia aquí en pleno romero rubio ya está todo cerrando cuídense mucho yo soy Lalo Villar esto es la ruta de la garnacha nos vemos en otro recorrido gastronómico más de esta hermosa ciudad de este hermoso país que tenemos que debemos sentirnos orgullosos de las cosas tan ricas que tenemos aquí en México yo soy Lalo Villar esto es la ruta de la garnacha recuerden sacar su credencial garnachera porque van a tener descuentos en muchos muchos lugares para empezar de aquí ya tienen ustedes descuentos si vienen con su credencial garnachera en la taquería J y E es una chulada la credencial garnachera adquiere tu credencial garnachera en tienda foodie.mx donde vas a obtener promociones descuentos regalitos y muchas cosas más de más de 150 lugares desde Tijuana hasta Chetumal una chulada la mejor opción para garnachera en México y Estados Unidos la credencial garnachera